Bien amigos, voy aquí saliendo de Veneciado Carranza, mejor conocido como San Pedro Caro Es el estado de Chocán, Ciénaga de Chapala Eminentemente agrícola Zona de alta productividad en Frutas como las sandías, melones, calabazas Cereales como maíz, trigo Sorgo, cártamo Hortalizas como el jitomate Los chiles jalapeños Un poco de repollos por ahí ¿Qué más hay? Pues que ustedes se vengan amigos Vengan a que conozcan la ciénaga de Chapala Anteriormente las personas vecinas de todo este Esta parte del estado se venían a trabajar Aquí Posteriormente vino el flujo migratorio a los Estados Unidos Sin embargo Aún Quedan algunos cuantos trabajando Pues ya En lo que es La agricultura Y ahorita la temporada de La cosecha de sandías Las sandías Los melones Estas sandías Ritísimas Las hay ralladas que son Hasta de 20 kilos Y las hay más pequeñas Que son las personales Les dicen minis Pero hay unas que están también muy grandes Pero todas Igual de sabrosas Igual de rugosas Igual de ricas Ya les digo amigos Es un gusto Es un honor De veras yo pasearme Por los caminos de Michoacán Por esta parte tan hermosa Llena de mezquites Miren Ahí están los mezquites Los guamúchiles Ahorita Temporada de guamúchiles Ya Ya casi Estamos En la plenitud De los guamúchiles Es una Digamos Vaina Rosca Pinzán Guámara Como ustedes deseen llamarle Pero sabe sabrosa Es rica en fibra Se dice que tiene Propiedades Como rica en vitamina P2 En vitamina B En vitamina C En fibra dietética Y pues Y más Lo cierto es que Yo he podido comprobar Que es buena Para el estómago La guámara ¿Por qué? Porque si tú andas Digamos Sucio de la panza Traes cochinero Allí pegado Grasa Que se te ha ido Acumulando Sarro Porquerías Y Fuchi Entonces El guamúchil La guámara El pinzán Actúa como una especie De barredora Como escobeta Que te limpia Todo Por eso hay gente Que dice Yo no me gustan Los guamúchiles ¿Por qué? Hoy Hago muy feo En el baño Pues como no Todo el cochinero Que se te va a salir Amigo Por eso Yo te recomiendo Que en cada temporada De guamúchiles Comas guamúchiles Unas dos veces O tres por semana Nada más Evita Que esos guamúchiles Estén ya Húmedos Cuando llueve Porque si están húmedos O están manchaditos Que los ves así Enlamados Ya no los comas Te van a hacer daño Entonces Cómelos Cuando estén En su mero tiempo Y que estén Casi así Un poquito Reventaditos Son Hermosos Son ricos Son sabrosos A mí Me encantan Mi hermana Va a venir Especialmente A comerse Una cubeta De guamúchiles Saludos Para mi hermana Eva Que le encantan Los guamúchiles Me dijo Hermano No te los vayas A acabar todos Me dejas Unos dos Costalitos De guamúchiles Que bárbara Dijo Oye Y todos Ellos Se los piden Se acaban Y dicen Claro que sí Los pongo A secar Ya cuando están Sequesitos No hombre Pues saben Más sabrosos Saben Más dulces Se ponen Como si fueran Pasas Yo les sugiero Que si ustedes Quieren conservar Guamúchiles Por un buen Tiempo Miren Quítenles La vaina Quítenles La semilla Y póngalos Al sol Póngalos A que se deshidraten A que se sequen Una vez Una vez que ya Estén secos Los pueden guardar En una cajita En lo que sea Nomás no los pongan En bolsas de plástico Puede ser en bolsas De cartón De papel Pero no en bolsas De plástico Ya les digo Para que ustedes Conserven sus guamúchiles Así Hechos pasas Saben Riquísimos Eso se lo aprendí Al profe Javier Un amigo Del pasado En la normal Que por allá Se encuentra En los United Saludos Javier Ramírez Casillas Ya le he perdido La pista Pero si ve Este video Pues entonces Por ahí Lo estoy nombrando Y le estoy enviando Un fuerte abrazo Y un cordial salud Ya les digo Amigos Y ya voy Casi llegando A Pajacuarán Esta bonita Ciudad Que tiene La tradición De los judas De Semana Santa También tiene El tesoro Del rey El oro Del rey Esas dos fiestas Tradicionales Junto Con la fiesta Del pueblo Constituyen De veras Los atractivos De este lugar Pero la más Alegre La más Destacada La más lucida La más participativa Es Los judas De Semana Santa Fuerte abrazo Un cordial saludo Para la directora De la Casa de la Cultura Licenciada Así mismo Así mismo También a todos Sus colaboradores De igual manera Para el presidente Municipal ¿Qué palabras Puedes decir? Pues aquí Pajacuarán Miren Este Hay Aparte de muchos Guamuchines Que ya casi Están llenos También Está A ver No, no Ya acabaron Ya Ya acabaron Los guamuchines Ahí están También Hay ciruelillas Miren Están guamuchines Hay ciruelillas Acá en la parte De arriba Del lado derecho En toda la falda Aquí de la cuesta Esta del cerro Del platanal Hasta llegar allá Al otro Hay muchas ciruelillas Es de esa Agria Riquísima Para hacer agua fresca Creo que es El agua fresca Más sabrosa Que a mí me gusta La de ciruelas De Pajacuarán El año pasado Un amigo Por allí Fuimos a cortar Y estoy esperando Que haya Para ir a cortar Nuevamente Y a disfrutar De unas ricas Aguas frescas De ciruela La mejor La más rica La más sabrosa Que a mí me encanta Ay caramba Ya llevo mucha sed Hoy te voy a parar A tomar algo Porque este Refreso que llevo Ya está un poquito caliente Ya les digo amigos ¿Eh? ¿Qué les parece Si disfrutan ustedes De una rica Agua de sandía De sandía Que tiene los tres colores De la bandera De nuestro país Bienvenidos a Pajacuarán Una de los judas De semana santa Una tradición 100% Pajacuarense Y que compartí Allí en el cotidiano 399 Del youtube Y también En el nano cotidiano On the face Gracias amigos Gracias amigos Por haberme acompañado En esa linda publicación Que estuve De veras Compartiendo Y miren Ya vamos llegando Voy a seguir de largo ¿Saben por qué? Porque ahorita No me voy a ir acá Por la luz Me voy a ir derecho Para salir por allá A la plaza de Limón Y le voy a dar Todo este recorrido Hasta llegar hasta allá Hasta allá Hasta donde casi Hasta la Sauceda Para que ustedes Conozcan este recorrido Conozcan esta parte De nuestro bello estado En la ciénega de Chapala En el corazón De la ciénega de Chapala Con sus sandías Sus melones Fresas no hay muchas Frutillas Mucho Tampoco Pero ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? El sordo ¿Qué tal las calabazas? Esta zona aquí Se producen Unas calabazas riquísimas También cebollas No hombre Unas cebollas También gigantes Bien Bien jugosas Para los taquitos Ay me encantan Las cebollas En unos camarositos En un En un Ah ¿Cómo se llama? En un pescado Todo empapelado No hombre Me encanta a mí Todo lo que yo he visto Es más yo a todo Le pongo cebolla A todo Al caldo de res Al caldo de pollo Al caldo de pescado Los tacos de cabeza La birria Nombre A la carne asada Imagínense La carne asada Sin cebolla No pues no sería carne Ya les digo amigos Y miren ya voy aquí Por Pajacuarán Pajacuarán Bonito pueblo Bonita ciudad Me gusta Pajacuarán ¿Saben qué? No es nada más Pajacuarán Ahorita le toca El turno Pajacuarán Porque estamos Compartiendo Esta cosecha De sandías ¿Sí? Y Eso no quiere decir Que no me gusten Otros pueblos Claro que me encantan Estoy enamorado Yo de mi bello Estado de Michoacán ¿Saben por qué? Independientemente Que nuestro estado Estea inseguro Pero ¿Saben qué amigos? Es un estado hermosísimo Yo no me voy a andar Fijando en eso Eso ya es cosa De cada quien Si alguien Quiere tener una vida Así Pues que la tenga Esa es su bronca Yo respeto Y también De veras Desde aquí Les hago un llamado A los padres De familia ¿Sí? A las autoridades Para que de una manera Responsable ¿Sí? Con sus hijos Con amor a ellos Y las autoridades Con responsabilidad Con trabajo Con disciplina Y con entrega Sean verdaderos Servidores públicos Apoyemos a nuestro Querido presidente En esta lucha De transformación Que está haciendo Por el país No lo dejemos solo No Él no puede hacer todo Incluso Más allá de todo esto No se lo dejemos A Dios tampoco Amigos Dios nos da la vida Nos da nuestra madre tierra Nos da la oportunidad De vivir El aire El oxígeno El viento Pero Nosotros Tenemos Tenemos La obligación De conservar Esta hermosa tierra Este hermoso planeta Que nos ha regalado Para que Seamos felices Aquí está el paraíso Aquí está el infierno Yo prefiero el paraíso Esto Que ven ustedes Este es el paraíso Esto es hermoso Amigos Pasear por nuestros Pueblos y ciudades De Michoacán Miren Sus calles Miren Se aprecia En esta ciudad Cierto bienestar económico Sin embargo Es imperativo Que vayamos De esa parte Que es la material A la parte espiritual A que Los valores Que Los cultivemos Responsabilidad Amor al prójimo Honradez Ejercicio pleno De la libertad Y todo aquello Amigos Que nos haga más dignos Como seres humanos Como personas ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo desear? Que seamos felices ¿De qué caso tiene Que Que tengamos un carro? ¿Qué caso tiene Que tengamos negocios? Pero si seamos seres infelices Si no somos personas plenas No es culpa tener tanto dinero Para ser feliz No se ocupa tanto Eso no quiere decir Que alguien no quiera tenerlo Si alguien desea tenerlo Que lo tenga Nomás recuerden Que si ustedes Tienen dinero Y trabajan Denle trabajo a la gente Páguenle lo mejor Que puedan De veras Mucha gente Vive de su puro trabajo Y eso es importante Porque son la parte Fundamental ¿Sí? De la vida De las comunidades Del progreso Miren todas estas casas Las levantaron Los trabajadores Los albañiles Sus peones Y con eso Ellos le llevaron De comer a sus hijos O hicieron su casita Los educaron Etcétera Igualmente Ustedes Si son Personas que tengan negocios Que sean emprendedores Que sean empresarios Yo les hago ese llamado Yo sé que el mundo No se va a resolver Los problemas que tenemos Con buenos deseos Pero es imposible Es imposible Que tú te conmuevas Que tú sepas Que también tienes hijos Que tú sepas Que también tuviste madre Que tú sepas Que tú sepas Que puedes hacer La diferencia En tu casa Que puedes hacer La diferencia En tu comunidad Que puedes hacer La diferencia En ti mismo Ese es el reto De no hacerlo Entonces no tienes Por qué lamentarte De lo que hay En nuestro país De las cosas malas Yo independientemente De las cosas malas Que las hay Y muchas ¿Saben qué? Yo le apuesto A lo mío Yo le apuesto A ser feliz ¿Cómo? De esta manera Si a alguien le gusta Si a alguien le gusta Esto El hacer recorridos En mostrar Los pueblos Y ciudades En mostrar Los antojitos Las frutas La gente Adelante Si no Tú sí Con tu perreo Sígueme Abónale Más cochinero A este país Abónale Abónale ¿Te gustan Los videos cochinos? ¿Te gustan Los videos puercos? Pues ahora Síguele Síguele Nomás no te lamentes Un día que tus hijos Hayan aprendido De ti Todo lo más malo Yo creo que Podemos darle Una oportunidad A la felicidad A la paz Como dijo yo Podemos darle Una oportunidad Al amor A nuestros semejantes En que este mundo Es mejor En que este mundo Es feliz En que este mundo Hijo ¿No me vendes Una sandía? Sí ¿A cómo? A 30 ¿A cómo? ¿A cómo me vendes Esas? ¿A cómo me vendes Una sandía? De las bolonchas A 30 ¿Y de las grandotas? A 80 A 70 ¿A 30 De las bolonchas? A ver Dame 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 Dos Échalas aquí Córrele Porque había La troca A ver Déjeme Comprar Una sandía Miren Él viene Él compra También sandías Y ya Nomás Por comprar Yo aquí llevo Pues sandías Prueba Dame A ver hijo A ver Deja ver Si traigo dinero A ver Esas ¿Para dónde Las llevas Primo? Para los ranchos ¿Para los ranchos? Para los ranchos Para los ranchos Para los ranchos Para los ranchos ¿Y si se te acaban? Vamos a ganarlo A poco Sí Yo soy barato Barato Es cierto ¿De dónde las traes Estas primo? ¿De dónde las traes? De cuatro esquinas ¿De cuál rancho? No sé ¿De qué sé ese rancho? Ándale ¿Y ese para dónde las llevas? Allá ranchada Ahí Oh ¿Ya vendiste dos? Mira Las dices bien baratas No Yo soy barato Sí No Pero mira Puedes saber si niño Póntelo a que venda Grítales pues hijo Grítales A ver dime Ahí le va a estar ahí Regalalo miren Ay Miren No más No pues Me da pena No Eso se va a regalar No Me da pena No 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 Me da pena No No ¿Cuál pena? Deja 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 sacar algo Para el Prieto Que llevas ahí Nomás que le tiene que gritar A ver Prieto Grítales Ahí te va A ver Te voy Te voy Te voy Te voy Grita después hijo ¡Sandía! Otra vez ¡Sandía! ¡Sandía! Aquí la llevas Aquí la llevas A ver pues Ahí está Señora Que el Prieto Le manda un saludo ¿Cuántas? ¡Buenos días! ¡Adiós! Que estén bien Ahí está Y miren amigos De esa manera Casi uno ha visto